Los defensores de derechos humanos denunciaron que los familiares de las víctimas de la tragedia no han tenido la atención que realmente necesitan. La Asociación Nacional de la Solidaria, que siempre estamos como al pendiente de la población más vulnerable, estamos desde ayer haciendo un acompañamiento. Aún cuando las autoridades a las seis de la tarde en este barrio, lo puede decir la comunidad, no había un solo ente. La alcaldía les solicité que nos colaboraran con sacar el trasto a las personas porque supuestamente todo este barrio fue desalojado. La alcaldía dijo que no porque los funcionarios han dicho que hasta las seis de la tarde. Es preocupante y triste porque ayer desfilaron las entidades en este barrio y a las seis de la tarde la comunidad estaba totalmente abandonada. Piden la ayuda para aquellos que lo perdieron todo. Entonces sí les solicito a los entes competentes que esta es la labor de ellos, estar aquí, no cuando venga el gobernador, cuando venga la alcaldesa, no, es aquí, con la comunidad que en estos momentos los necesita. Denuncian incluso que algunos damnificados de esta tragedia llegaron a los albergues pero no les permitieron la entrada. Las personas que salieron de aquí, que les ayudé a sacar las cosas, por mis propios medios y porque Copetrol me colaboró, fueron al albergue y no los dejaron entrar. Los dejaron anoche a las diez de la noche afuera, ni siquiera les abrieron la puerta de Inderva. Es preocupante cómo el Estado vuelve a abandonar a estas personas. Estas personas hoy es cuando más lo necesitan. En el lugar de los hechos, por lo pronto permanecen las autoridades para evitar que hasta las casas que fueron desalojadas lleguen los amigos de lo ajeno a ser de las suyas.